Para nosotros fue un gran desafío poder invitar a todos los chicos y que los chicos se hicieran partícipe y estén presentes porque a veces no es fácil movilizarlos, que ellos puedan conocer y bueno, y esta instancia de acercarse a la universidad y que la universidad se acerque a los chicos nos llena de placer. Cuéntenos un poquito, ¿cuántos chicos están participando de esta jornada y de qué localidades han venido invitados? Aproximadamente hay entre 250 y 300 chicos, son de la localidad de General Cabrera, General Deza, Dalmacio Vélez Sárfiel, Carnerillo, la localidad de Carnerillo y también habíamos invitado a los chicos de Las Higuera y de Las Perdices que también se iban a acercar. También hicimos extensiva la invitación para la parte de adultos, de chicos que están terminando su ciclo secundario en la escuela de adultos que pueda conocer esta instancia de participación. ¿Qué significa para una localidad y para estos jóvenes que están en esta etapa tan especial que la universidad se haga presente a presentar sus carreras y servicios? Siempre digo que los chicos en los pueblos tienen otra idiosincrasia y otra forma de trabajar y cuando a veces la universidad, estas entidades que ellos las ven desde lejos, se acerca, para ellos es una ventaja y juega a favor. Bueno, entonces el hecho de que ustedes estén acá, se disminuye esa situación de conflicto que tienen los jóvenes. Tener la posibilidad de venir, digamos, interactuar con los chicos, un poco para romper algunos mitos, miedos, que pueden surgir en torno a lo que es dar ese salto, digamos, para incursionar en la universidad, es bueno en lo personal, ¿no es cierto? Y después, sin duda, digamos, venir, estar acá, interactuar, que los chicos tengan esta instancia previa a lo que es, o lo que usualmente suele interactuar, que son las jornadas de puertas abiertas, es para incentivarlos y decir, digamos, que la universidad y sus puertas están abiertas para todos. O sea, que no solamente es un impedimento el conocimiento o lo que ellos consideren como su capacidad para incursionar en una carrera, sino que tampoco es un impedimento la cuestión económica, ¿no es cierto? O sea, que tienen muchas posibilidades para poder tomar esa iniciativa y comenzar con una etapa que para ellos les significa definir o proyectar su futuro, nada menos. Para incentivarlos y decir, digamos, que la universidad y sus puertas están abiertas para todos. O sea, que no solamente es un impedimento el conocimiento o lo que ellos consideren como su capacidad para incursionar en una carrera, sino que tampoco es un impedimento la cuestión económica, ¿no es cierto? O sea, que tienen muchas posibilidades para poder tomar esa iniciativa y comenzar con una etapa que para ellos les significa definir o proyectar su futuro, nada menos.